Estamos con Sofía Montiel de Afara, la Ministra de Turismo de Paraguay, titular de la Secretaria Nacional de Turismo, la Senatur, que se ocupa de todos los temas que tienen que ver con la industria y con la promoción del país como destino turístico, en esta pandemia que continúa afectando al mundo y que en Latinoamérica se encuentra en una etapa de apertura de los destinos. Esto implica un cambio en las expectativas y en los comportamientos que se puede esperar de los viajeros. Ministra, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, un gusto estar en comunicación con ustedes y, bueno, a todo el público internacional que puede en estos momentos estar en comunicación con nosotros, decirles que sí, la realidad que ha generado la pandemia nos sitúa hoy en un escenario que nos obliga a tener que ver las mejores alternativas, buscar innovación y, en ese sentido, hablar de que Paraguay está ya con las fronteras abiertas, aéreas, con la frontera terrestre abierta con Brasil y, bueno, aguardando que la Argentina también pueda posibilitarnos esa apertura, ojalá sea de aquí a corto tiempo. Sí, lo más reciente sobre esto es que Paraguay tiene resuelto flexibilizar las condiciones de ingreso, eliminar las cuarentenas que en este momento están vigentes, que son de siete días o de catorce días en el caso de que no haya un PCR negativo, una cuarentena que no está prevista en los casos de estadías menores a siete días, pero este escenario va a cambiar en los próximos días. ¿Qué es lo que está previsto? ¿Qué es lo que ha resuelto el gobierno de Paraguay? Es así, el Ministerio de Salud ha desarrollado una evaluación en cuanto a las medidas sanitarias se refiere y ha considerado oportuno flexibilizar, levantar la cuarentena obligatoria. Eso va a ser evaluado por el señor presidente de la República y, de ser así, vamos a tener un decreto que pueda señalar esto para ir de la mano de lo que significa la reactivación segura porque vamos a seguir teniendo en consideración que aquellas personas que quieran llegar a nuestro país deben hacerlo con un PCR negativo. Aquellos que vienen de otras regiones que no sean del Mercosur tienen que llegar con su seguro de salud con cobertura COVID. Y bueno, vamos en una reactivación progresiva que nos permita volver a conectarnos con los países de la región y más allá de la región y de esa manera Paraguay mostrarse como un destino seguro. Ha obtenido el sello Safe Travels que nos permite tener un valor agregado a la hora de la promoción internacional. Sabemos que la gran consigna es generar seguridad y volver a transmitir confianza a todos los viajeros que hoy están viendo a qué país ir bajo qué condiciones llegar. Y bueno, hoy Paraguay tiene una pandemia controlada y eso nos permite ir reactivándonos gradualmente. ¿Cómo ha sido la experiencia desde el 21 de octubre cuando se reabrió el aeropuerto tras alguna experiencia limitada, la experiencia burbuja con Montevideo en particular? Pero desde el 21 de octubre que ya está recibiendo vuelos desde otros destinos. Absolutamente positivo. Ya los vuelos se están haciendo de manera diaria. Hemos empezado ya con las diferentes compañías aéreas insertándose gradualmente. Eso para nosotros es por demás importante. Estamos hablando ya de una, inclusive de un interés de compañías aéreas que anteriormente no estaban operando en nuestro país. Han demostrado estar interesados en conectar a Paraguay con otros destinos del mundo. Eso para nosotros es por demás importante considerando que seguimos en pandemia. Y bueno, hablar de toda la campaña internacional que viene desarrollando nuestro país con un eslogan, Paraguay solo para vos, solo para vos y tu familia, para vos y tus amigos, para vos y tu pareja. Considerando que la pandemia nos está exigiendo evitar las aglomeraciones y como sabemos Paraguay es un destino que se caracteriza justamente por la selectividad. Aquí no tenemos grandes masas, no tenemos grandes, digamos, aglomeraciones de personas en sitios públicos y tenemos todo un paisaje, toda una cultura, toda una naturaleza que está aguardando aquellos viajeros internacionales y sepan de que en nuestro país los empresarios del sector de alojamientos, gastronomía y destinos turísticos. Han participado en más de 95 entrenamientos virtuales en medidas sanitarias y hoy nuestro país está recibiendo las verificaciones por parte del Ministerio de Salud junto con el equipo técnico de la Secretaría de Turismo verificando la aplicación de los diferentes protocolos. Es decir, sepan de que van a llegar a un destino que se ha preparado a un destino que hoy está pasando por un examen con las verificaciones realizadas diariamente de manera aleatoria en los diferentes servicios turísticos y eso nos da las garantías de que el viajero va a llegar a un sitio donde realmente va a disfrutar pero con todas las medidas sanitarias al pie de la letra. Sí, entre las tendencias que se marcan como más claras del turismo post-pandemia es justamente el turismo de naturaleza, los espacios abiertos, los parques naturales. Paraguay está muy bien posicionado en ese sentido en cuanto a sus recursos. ¿La infraestructura para visitar estos lugares está acorde? Paraguay ha crecido mucho en inversión. ¿Para este tipo de turismo hay infraestructura, posibilidad de recibir al turismo en condiciones de confort internacional? Absolutamente. Toda la cadena tanto de alojamientos, de gastronomía como así también de servicios ha evolucionado positivamente y lo principal. Durante estos meses en el que no hemos podido estar operativos ha servido como un tiempo de entrenamiento, formación, adecuación tanto de infraestructura como así también entrenamientos puntillosamente verificados por el Ministerio de Salud que ha servido para que hoy podamos decir estamos preparados. Estamos listos para empezar esta reactivación que nos permita reconectarnos nuevamente, ser buenos anfitriones como lo hemos demostrado siempre. Paraguay es un país con gente cálida, con gente que disfruta cuando recibe a un visitante. Entonces en el marco de la campaña que denominamos Buen Anfitrión estaremos contentos de volver a recibirlos con los brazos abiertos y teniendo en consideración que las medidas sanitarias van a ser aquellas de aplicación obligatoria. Es decir, que aquellos visitantes que lleguen tienen que saber que aquí es una costumbre muy nuestra y se ha arraigado y creo que ya es un sello de Paraguay el lavarnos las manos constantemente tenemos y van a poder verificar a la entrada de cada sitio aún así el más pequeñito, sea un kiosco, sea un puesto de venta de frutas, tiene un lavamanos antes de poder ingresar al recinto. Y bueno, eso marca la diferencia de qué manera existe un compromiso de parte de la ciudadanía en general de poder hacerle frente a esta pandemia de una forma segura. Ministra, hoy los paraguayos pueden viajar al exterior o hay restricciones según el destino, por los niveles de contagio o simplemente se puede viajar a los lugares donde se les reciba. Hoy el paraguayo está libre de poder volver a conectarse con el mundo, no existe ningún tipo de restricción. Entonces, aquellos países que ya están abiertos también sepan de que tienen al público paraguayo ya con amplia libertad de poder seleccionar el destino que busquen. ¿Cuál es el estado de la industria en cuanto a que el negocio del turismo ha sufrido mucho? Las agencias de viaje, bueno, más allá de las aerolíneas y los hoteles, ¿cómo se ha mantenido esa estructura? ¿Qué apoyo se ha podido dar desde el estado para que la cadena se mantenga? Y bueno, y en un momento de reapertura como este, esté disponible para el público. Desde el día uno, el gobierno nacional ha tomado medidas de acompañamiento a todo el sector, medidas económicas, medidas de asistencia en cuanto a seguimientos, apertura de vínculos con ministerios de trabajo, por ejemplo, con la banca crediticia, con el Banco Nacional de Fomento, se han gestionado créditos, créditos blancos dirigidos al sector específicamente, como así también viendo la predisposición de todas las demás instituciones quienes han colaborado de alguna u otra manera para poder hacerle frente y poder mantener a todo el sector. Sabemos que el golpe ha sido duro, tenemos una recesión del 80%, si en el año 2019 recibíamos cerca de 500 millones de dólares por ingreso, en cuanto a divisas provenientes del exterior, eso se ha reducido al 80%, consideramos. Y bueno, hoy estamos ante un escenario de optimismo, con muchas esperanzas, teniendo un sector privado comprometido, invitando nuevamente a la propia ciudadanía paraguaya al consumo, a que vuelva a salir a consumir en restaurantes seguros, en servicios de alojamiento, con todos los cuidados sanitarios, porque tenemos que considerar que en nuestro país se ha desarrollado un programa denominado Hotel Salud, en donde los hoteles, más de 43 hoteles de nuestro país se han entrenado en protocolos y han recibido a compatriotas provenientes del exterior quienes debían de realizar cuarentena obligatoria y se ha sumado como una alternativa económica y a la vez como una ayuda al gobierno ante la gran necesidad de alojamientos que teníamos durante los tiempos de cuarentena. Entonces, eso también ha posibilitado un oxígeno económico para los prestadores de servicios de alojamientos hoteleros y tal vez ha servido como entrenamiento. Hoy ellos podemos significar de que no ha habido un solo caso de contagio del personal hotelero en más de 3.900 paraguayos que pasaron por estas habitaciones de hoteles salud. Entonces, todo eso garantiza que realmente el sector se ha preparado, genera optimismo, genera esperanza y ya con ganas de empezar a recibir a los grupos que lleguen, primeramente sabemos que vendrán desde la región, estamos recibiendo también a grupos provenientes ya de Europa a través de Air Europa que nos conecta no solo con España sino con toda Europa. Con mucho beneplácito les puedo decir que los vuelos que hemos tenido ya hasta ahora han llegado llenos, absolutamente llenos y bueno ya con todo el operativo aquí a nivel local para recibirles de la mejor manera y seguimos trabajando con protocolos ya ahora desde el día de ayer tenemos un protocolo para balnearios y playas, es decir que ya vamos a tener la habilitación llegado ya al verano absolutamente con todas las medidas sanitarias y de esa manera ir sumando más y más opciones para aquellos que lleguen a nuestro país y quieran disfrutar de unos días de entretenimiento y esparcimiento seguro. El turismo de negocios y de reuniones que tiene tanto peso tiene sus protocolos propios y se han ampliado recientemente también los aforos, ¿verdad? Es así, vamos en una secuencia, todo el segmento corporativo, el segmento MAIS ha tenido también todo un proceso en cuanto a la reactivación progresiva vamos aumentando progresivamente la cantidad de personas quienes pueden participar sea de eventos corporativos como así también eventos familiares sabemos que esto contribuye pero con una manera muy importante para todo lo que hace a la economía de nuestro país han generado más de 116 millones de dólares en el año 2018 por lo tanto para nosotros es muy importante que todo este sector pueda volver a reactivarse nuevamente han trabajado los protocolos ellos mismos eso para nosotros es importante que el propio empresario esté sentado redactando el protocolo eso ha sido certificado y validado por el Ministerio de Salud más de siete protocolos hemos enviado a Londres hemos obtenido el sello de distinción 6 Travers gracias a todo el acompañamiento de protocolos y medidas sanitarias que han sido verificadas de implementación en nuestro país y de esa manera poder hablar hoy con absoluta propiedad de que el Paraguay está preparado Ministra, para ir cerrando las expectativas son que llegue turismo de los principales mercados que tiene Paraguay Argentina y Brasil o es también una oportunidad de tener una mayor presencia en otros mercados de origen de que las estadías sean más largas que eso siempre es una expectativa que tiene el sector para mejorar los ingresos ¿se espera algún cambio en este sentido en los hábitos de los viajeros? Sí, se espera se espera que lleguen visitantes no solamente de los destinos tradicionales como Argentina, Brasil hoy hemos realizado un webinar de entrenamiento entre operadores de Uruguay de Paraguay vamos a seguir con Panamá Panamá-Paraguay tenemos una conectividad muy bien trabajada a través de Copa Airlines y otros destinos que se van a ir sumando porque consideramos que hoy el viajero está buscando un destino seguro por sobre todas las cosas donde no pueda estar en riesgo su propia salud su propia vida y en ese sentido Paraguay va a mostrarse como un destino seguro ha sabido trabajar la pandemia en la región estamos muy bien conceptuados por lo tanto eso es un valor agregado que vamos a contar con mucho orgullo porque eso se lo debemos al compromiso de cada paraguayo que ha sabido respetar todas las disposiciones sanitarias a las medidas tomadas por el gobierno nacional cuando apenas esto iniciaba y bueno hoy poder hablar de una reactivación a nivel del turismo interno y abriéndonos nuevamente hacia el turismo internacional pero de manera segura Muchas gracias Ministra Sofía Montiel de Afara titular de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay la Senatur muchas gracias por esta entrevista y bueno esperemos que la reactivación sea un hecho Muchísimas gracias a ustedes por el espacio los esperamos muy pronto aquí por nuestro país para poder mostrarles enseñarles y que puedan llevarse lindas experiencias lindas vivencias de nuestro país gracias por esta oportunidad gracias